Terror en Argentina Ya se veía venir. Todo dejaba ver que dentro de muy poco, el infierno podría desatarse en Argentina. Y lo que estuvo a punto de pasar podría haber cambiado todo. Pero para poder entenderlo vayamos paso a paso. Desde hace años, Argentina es gobernada por pequeños grupos de poder, los cuales la han devastado. La tiene sumida en una gran crisis económica y en una situación como nunca antes en la historia. Donde millones de argentinos no están viviendo, sino más bien sobreviviendo. Pero te repito, no ha sido un gobierno, han sido varios. Pero estos gobiernos pertenecen a una misma cúpula, es decir, a pequeños grupos. Solo parece que se van pasando el poder unos a otros. Pero mientras los poderosos hacen eso, la gente de Argentina de a pie sufre. Obviamente hay millones de argentinos que no están de acuerdo con el gobierno. Pero hace unas horas, la situación se descontroló. Porque hace tan solo unos momentos, un hombre apuntó con un arma a la vicepresidenta Cristina Fernández. Todo ocurrió cuando la vicepresidenta, que es considerada la mujer más poderosa de Argentina, estaba saludando a una multitud que le esperaba a las puertas de su casa. Cristina no resultó herida, pues el arma no funcionó. El hombre fue detenido y la investigación ya está en curso. El presidente Alberto Fernández dio un mensaje en cadena nacional. Hablando de lo ocurrido, él aseguró lo siguiente y cito. El ataque a Cristina es el más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia. Ahora bien, según investigaciones, Cristina se ha visto envuelta en actos de corrupción. Y por esa razón, se estaban pidiendo 12 años de cárcel para ella. Pero sexto, ha habido enfrentamientos entre los seguidores de la vicepresidente con la policía. Ahora bien, hay muchos videos del ataque. En las imágenes, se puede ver cómo aparece el brazo de la persona y en la mano lleva un arma. Como apunta la vicepresidente, y se escucha lo que parece ser el sonido del intento de un disparo. Pero no sale ninguna bala. Tras esta, se ve a un guardaespaldas y a seguidores de la vicepresidenta detener a un hombre. Que según confirmó la policía, es un ciudadano brasileño de 35 años, llamado Fernando. Quien vive en Argentina desde 1990. Ahora bien, ¿por qué ve tanta gente afuera de la casa de la vicepresidente? Bueno, para mostrar su respaldo. Después de que, como ya te comenté, investigaciones de la fiscalía la acusaron de corrupta. Y pedían para ella 12 años de prisión. Y es que esta mujer está envuelta en polémica. Cristina fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015. Sucediendo a su marido, Néstor Kirchner, que gobernó del 2003 al 2007. Y quien falleció en 2010. Con la llegada de Alberto Fernández, regresaría al poder siendo vicepresidente en 2019. Pero como te lo comento, parece que solo se van pasando el poder. Esta mujer fue esposa del presidente argentino. Después fue presidente. Y solo dejó el poder unos cuantos años. Para después regresar y ser vicepresidenta otra vez. Ahora bien, Argentina ha sufrido mucho. Primero por la dictadura. Y después, cuando regresó a la democracia. Y es que de 1983 a la fecha, ha pasado por varias crisis económicas. Ahora bien, aunque supuestamente ha habido democracia en Argentina. Parece como te comenté que una pequeña cúpula es quien gobierne. Es así que la crisis política está llegando al máximo nivel. Y la crisis económica también. Pobre Argentina. Y por eso los expertos son claros. Tristemente en ese país, ya se desató el terror. Un verdadero infierno. Ahora dime tú qué piensas. Sobre todo si eres de Argentina, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerle. ¿Qué opinas en primer lugar acerca de los gobiernos argentinos? Los últimos. Alberto Fernández. Mauricio Macri. Cristina Kirchner. Y su esposo, Néstor Kirchner. Y por último, ¿crees que Cristina es inocente o es culpable de corrupción? Además, ¿qué piensas de lo que está viviendo tu país? Sobre todo la crisis económica. Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Es muy importante. Quiero conocerle. ¡Alto! Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Mi canal de misterio y terror. Velo si te atreves. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.